¡Oh! 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 Y nos venimos a Lowcap a seguir acumulando sonrisas. Hoy es el turno de Vicky, su novio vive en Colombia. Grabamos un videito de este día desde Colombia y nos vamos a mostrar hoy el video en plena clase, ¿ok? Así que me hagan aquí abajo. Le grabamos un video en el que ella le saluda, le manda saludos y demás y le manda a entregar flow para todo el mundo. Una entrevista y quería ver nuestra reacción. Venga la entrevista. Venga la entrevista. Hola, mi gorda. ¿Cómo estás? Quédate tranquila, ¿ok? Que ya te van a traer una taza de té y un abanico para el calor. Bueno, la primera vez que salimos juntos, hace ya cuatro años, estabas demasiado nerviosa y pedí que te pusieran aquella canción. Sé que te acuerdas, gorda. Te amo. Antes de irme, como en aquel campo de golf, te pedí que me acompañaras toda la vida. Hoy quisiera hacerlo de nuevo, pero con este ramo de rosas que te voy a dar y esa peps. Estamos emocionados. Chao a todos. Un saludo. No, no, no. Por eso, no. No, no. Estaba en un saludo. Gracias.